Buenos días chicas, lunes ya, por fin, después de un fin de semana en casita hoy 16 de diciembre son las 9 y 10 de la mañana hoy como estamos cambiando un poco los horarios sin querer a julia porque entre que se acuesta un poquito más tarde, se levanta un poquito más tarde, la siesta la echa más tarde esto es un despiporre pues acabo de llevarla a la guardia y acabo de llegar a casa voy a desayunar y me voy al estudio, que hoy tengo un montón de cosas que hacer fotos, galerías privadas, mails, edición, o sea, muchas cosas me dará tiempo todo la pregunta del día bueno chicas, ¿sabéis cuando tenéis un montón de cosas que hacer que tú dices me voy a levantar temprano, voy a empezar a hacer cosas, voy a hacer un montón de cosas, tal y cual? uh, me están llamando, perdón bueno chicas, lo que os decía, que está siendo una mañana complicada, ¿vale? tenía muchas cosas que hacer y no sé a ver cómo va a acabar el día porque he llegado y no había internet hay algún problema con la wifi o algo y no se terminaba de conectar me han tenido que poner un cable, me han dicho que es provisional en fin, no sé hoy cómo va a ir el día para colmo de los colmos, toda mi vida artística digital está en el disco duro y me lo llevé este fin de a casa para editar los blogs ¿qué ha pasado? que se me ha olvidado allí y ahora aquí no puedo hacer nada así que me vuelvo a casa a por el disco duro y ya son las 11 de la mañana bueno chicas, llevo ya aquí un ratito por fin encauzando todo el volumen de trabajo hoy la verdad es que voy bien que por cierto, estoy escuchando el último podcast de Feme Cantero Edadismo, ¿vale? es el tema este de la discriminación por edad para contratar a gente con cierta edad pues... y está súper interesante, la verdad es que os lo recomiendo su canal de podcast es NecoEsfera y está súper súper bien, me está gustando mucho es verdad que lo subió ya hace unos días pero hasta ahora mismo no me he podido poner a escucharlo y bueno, quería deciros que estoy editando una foto de Navidad y este año he tenido la fantástica idea de que en algunos momentos saco una cajita llena de bolas de Navidad rojas llenas de purpurina bueno, bueno aparte de que las mamis se acuerdan de mí toda la semana después siguiente acabo de echar un ratito curioso en quitar toda la purpurina de las manitas de una bebé ¿queréis verlo? vamos a la pantalla ¿veis toda esa purpurina? pues por obra de magia ¡tachán! ya no está mirad, purpur sí purpur no purpur sí purpur no chicas, las dos y media de la tarde ya estoy en casa y tengo la comida preparada hoy comemos filete de salmón patatita cocida y brócoli así que vamos a comer y me vuelvo al estudio rapidísimo bueno chicas, pues voy de camino al estudio ya hemos comido por cierto, hoy la comida estaba buenísima y eso que ya vamos para el estudio bueno, vamos, voy son las 3 y media bueno y 32 minutos para ser exactos y nada hoy el día está como muy no sé, muy raro porque esta mañana estaba súper nublado hacía frío pero teníamos un 83% de humedad ¿sabéis? y ahora como que se ha ido el nublado y ha salido el sol y se ha vuelto a ir no sé, muy raro todo y hay un 51% de probabilidad de lluvia según Alexa bueno chicas estoy aquí en el estudio y estoy organizando las cositas ya de del bullet journal de hoy de mañana porque tengo una semanita completita y mañana vuelvo a tener aquí a Pórpura con los nuevos tonos de los labiales líquidos que por cierto los presentó el sábado en Plaza Mayor en el primor de Plaza Mayor el más grande que hay y así que nada que los voy a ya a clincar aquí en primera línea que he estado viendo ya los tonos y eso y estoy un poco organizando también la sesión de mañana y demás tenía unos fondos nuevos pedidos pero no van a llegar llegan el 20 del 20 en adelante ¿vale? porque vienen de China así que van a tardar ojalá llegaran mañana pero no van a llegar no sé y tengo un poco de sueño a lo mejor me hago un cafelito ahora y eso y estoy también una de mis cositas de hoy es hablar con los reyes magos para Papá o sea para Papá Noel no os imagináis los reyes magos regalándole cosas a Papá Noel no eso que tengo que hablar con los reyes magos para FM Cantero ¿sabéis? porque ya sé lo que le voy a regalar o sea lo que le van a regalar los reyes magos de oriente a FM Cantero y voy a hablar con ellos y eso me ha recordado que os voy a contar lo que yo le he pedido a los reyes magos este año este año le he pedido a los reyes magos dos cosas dos cositas porque tengo muchas cosas y una de ellas es un micro para mi canal de podcast ¿vale? porque yo ya tengo uno pero lo tengo en casa y ese micro lo usa FM Cantero para grabar sus podcasts y no es un aparato como para estar llevando llevando y trayendo y yo mi idea es grabar aquí en el estudio porque en casa sé que va a ser imposible ¿sabéis? o sea no entonces pues me voy a pedir un micro para aquí el estudio y luego otra cosa que me hace mucha ilusión es un a ver si me sale ¿vale? un brumidificador creo que se llama es como una especie de humidificador pero que le echas en el agüita que se le pone en el interior como esencia de lo que a ti te guste pues no sé de romero de cualito de menta de lo que te guste y pues eso que es como una especie de ambientador ¿sabéis? pero con bruma de agua y entonces pues te tiene así el ambiente como con la brumita esa del agua pero con esencia y yo eso lo tenía cuando trabajaba en maquillalia que como yo también llevaba la parte de Vita 33 pues todas esas cositas naturales pues las tenía yo allí por mi escritorio y teníamos un brumidificador con una esencia natural que olía súper bien y a mí me encantaba esa sensación porque no es un aparato totalmente silencioso tiene como un pequeñito zumbidito muy suave muy tal como del agua y entonces no sé me encantaba esa sensación de no sé como no sé me teletransportaba un poco a un lugar donde como si fuese un río que está ese murmullillo del agua pues esa sensación me producía y me encantaba y siempre que vamos a Verde Cora que por cierto es una recomendación si vivís en Málaga o lo que igual que Viver o Guzmán pues Verde Cora Verde Cora es una especie también de vivero pero tiene un poco más cositas tiene animalitos y todo eso y está súper súper bien de hecho ya en alguna ocasión os lo he enseñado por los blogs y en Verde Cora pues tienen una sesión también así como una especie de tienen así como alimentación un poco de cosmética y eso que son como ambientadores o algo así y tienen un montón de brumidificadores de eso y siempre que voy me quedo allí prendada viendo todos los brumidificadores eso y todas las esencias que hay que huelen súper bien y digo pues mira este año voy a pedirle eso a los reyes así que bueno pues que sepáis que esa es mi mi lista de deseos bueno chicas estoy aquí preparándome para unas fotitos y yo no sé qué pasó últimamente tiene que ser la edad tiene que ser la edad que los párpados se me están cayendo porque con el paso de la jugada durante el día el el delineador se me transfiere y se me esparrama por todo el párpado cuando llevo ya como más de dos años utilizando el mismo delineador y nunca me había pasado tengo sospechas y creo que es porque tengo la pantalla del ordenador muy alta entonces tengo que levantar mucho la mirada y eso quieras que no pues me pega lo que viene siendo la parte inferior del párpado con la superior y entonces inevitablemente se tiene que transferir por eso porque yo me niego a pensar que se me está cayendo la cara para abajo me niego totalmente así que colorín coloradón bueno estoy maquillada desde esta mañana y yo estoy sorprendida con mi cara últimamente la verdad porque no tengo ni la mitad de piel grasa que tenía antes yo creo que tiene que ser la la nueva pastilla anticonceptiva que me estoy tomando porque veréis ahora mismo me maquillé esta mañana a las 9 o sea que son las 5 y media de la tarde me estoy pasando un tisú porque transfiere la base transfiere pero para nada me siento la piel super grasa como pudiera ocurrirme en otras etapas atrás así que estoy contenta y la verdad es que tengo ahora la piel bastante bien estoy contenta 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 y nada voy a darme un retoquito para hacerme unas fotitos con los labiales en barra de pórpora no me voy a hacer fotos con todos solo he cogido los dos que más me han gustado los vamos a dejar ahí y luego si queréis saber un poco más podéis ver la publicación en mi instagram que si no me sigues o no tienes instagram que yo no puedo entender como no tienes instagram pues está tardando amiga y nada eso que voy a seguir trabajando vale y he hablado con los reyes magos bueno chicas acabo de salir las 7 y un minuto las 7 y un minuto y voy para casa hace un frío 14 grados y algunas nubes y por lo que sé finalmente no ha llovido porque Alexa me dijo que había un 51% de probabilidades que eso es como decir que no lo sabe si o no no lo sabe y que iba a decir y que esa probabilidad de lluvia del 50% sería a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde no ha llovido así que nada me voy estoy super feliz con mi gorro me encanta me lo pongo todos los días aunque no haga frío me da igual me lo pongo y y eso voy para casa que hace mucho frío bueno chicas estoy en la puerta de casa y y quiero que veáis como Julia me recibe porque ella no quiere que le dé un abrazo hasta que me quite la chaqueta y siempre me dice quito 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 y hasta que no me quito el chaquetón no no me da el abrazo pero está super impaciente así que vamos a verla hola mi amor quito si me lo quito quito uy cuidado cariño ¿tienes los juguetitos ahí? quito ¿quito? ¿sí? vale mi vida voy a quitar venga voy a quitar cariño espérate un momentito que voy a quitar este espera un momento mi amor yo tenía hoy los jacos puestos y me los tenía que quitar quito quito cariño quito quito ¿y esto también quito? sí ¿te amo? hola cariño ¿cómo están mi vida? muy bien ¿qué tal hoy día? ¿la huele? ¿eh? ¿bien? ay que me alegro cariño bueno chicas ha llegado el momento de la rutina nocturna y Julia se está bañando con su padre su padre hoy ya se ha duchado el mediodía porque ha corrido y yo me voy a duchar ahora mientras Julia se baña y ya tengo su cena preparada así que ocho cuartos de la tarde vamos muy bien de tiempo chicas pues son ya las diez menos cuarto de la noche Julia ya ha cenado está dormidita y nosotros hoy vamos a cenar pizza porque es la final de Got Talent nos gusta muchísimo y bueno pues vamos a celebrarlo así y por ser lunes básicamente así que nada ya sabéis que cortamos siempre antes de cenar y que os mando un montón de besos y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana mañana